Música Con la huella nos vinimos hoy a 25.558 a los plátanos para mostrarte lo que tienen para presentarte en este día de la madre Música Muchas gracias a la huella por acompañarnos una vez más Bueno, las queremos invitar a que se acerquen a nuestro local porque tenemos un montón de opciones para el día de la madre y no solo digamos para las mamás mayores, sino que tenemos para todas las edades nos trae una línea muy linda de camisolas, de prendas importadas y bueno, siempre acompañado de la línea de Perramus que es nuestro fuerte y bueno, básicamente que vengan, vean y que en esta nota disfruten algo de lo que tenemos de adelanto para el día de la madre Música Música Siempre tenemos toda una línea de accesorios como para que tengan otras opciones cuando dudan en los talles y demás Música 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 Hemos planeado un clip donde hay una mamá joven con su mamá y su abuela también acompañada por el marido para que vean que tenemos para toda la familia y también muestran el anticipo de primavera-verano si, mostramos todo el anticipo de primavera-verano tenemos una amplia línea desde camisolas, vestiditos, camperas y bueno, también mostramos prendas de hombre bueno, muchas gracias a la huella por acompañarnos Música Música En 25 de mayo 558 y próximamente en nuestra nueva dirección de Tafí del Valle en Galería Popeye bueno, le mandamos un saludo a todas las mamás especialmente a nuestras clientas y las esperamos en los plátanos Muchas gracias Gracias a la huella Música 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 Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la huella Hola, muchas gracias ¿Qué van a regalarle a su mamá en este Día de la Madre? Y bueno, acá en los plátanos la verdad que hay un montonazo de cosas así que, a ver, puede ser una camisola, un vestidito hay muchas cosas ¿Vos qué vas a regalarle a tu mamá? Y sí, también hay mucha variedad para las madres, las esposas y de todo hay para todas las edades seguramente desde acá de los plátanos Buenísimo, muchas gracias chicos No, de nada, un saludo a la huella Gracias a vos, un saludo a la huella Música 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 Música